La Casa Uruguaya es un proyecto, una casa sustentable, sostenible desde el punto de vista ambiental, energético, social, que bajo el paraguas, bajo la dirección de la Universidad Orts, se presentó un proyecto para competir en el solar decatlón, que es un concurso internacional de viviendas sustentables, eficientes, que utilizan energía solar. Es una competencia, como dije, internacional, se hace todos los años, es dirigida, organizada, patrocinada por el gobierno de Estados Unidos, por la Agencia de Energía Norteamericana, y en este caso, es la primera vez que se hace una edición en Latinoamérica. La sede es Colombia, la ciudad de Cali, y nosotros nos preparamos ya desde el año pasado para desarrollar un prototipo, el prototipo ya lo armamos en Montevideo, los primeros días de septiembre lo estuvimos exponiendo, luego se desarmó el prototipo, se puso en contenedores, ya está rumbo a Colombia, y el día 23 de noviembre, o sea, en poquitos días, vamos a estar allá en Cali, armando primero que tenemos 10 días para el armado de la casa, luego tenemos 10 días para las distintas competencias, para las distintas evaluaciones, con un jurado, y bueno, el 15 de diciembre sabremos si el proyecto de Uruguay es el más sustentable del mundo, o de qué forma clasificamos. ¿Cuáles son las características principales de esta casa? Bueno, es una casa eficiente desde el punto de vista del consumo, todos los equipos que utiliza son eficientes, son clase A, desde los electrodomésticos, el aire acondicionado, el refrigerador, la heladera, pero no alcanza solo con eso, entonces tiene un diseño constructivo, que lo hace ser más eficiente, ¿por qué? Porque las aislaciones son mucho mejores, más altas que la del estándar, de forma tal que esa casa consume, digamos, desde el punto de vista energético, lo mínimo imprescindible. Y además, la idea es que sea una vivienda de interés social, o sea, lo que tuvimos que hacer fue tomar los requisitos que en el país se tienen para definir una vivienda de interés social, entonces, por ejemplo, es una casa que está por unos 78 metros cuadrados construidos, techados, tiene igual un área periférica, un deck, un lugar para esparcimiento, lugar abierto también para asoleamiento, pero digo, la casa tiene capacidad para habitar cinco personas, tiene tres dormitorios, un living comedor, una cocina integrada, su baño, el baño está compartimentado en tres partes, de forma tal que una familia con cinco personas puedan, con un baño, poder cubrir sus necesidades, digamos, sin esos conflictos que surgen si no cuando uno va a compartir el baño. Tiene además un área de recreación o de trabajo, de estudio, un escritorio que además puede utilizarse como un dormitorio auxiliar, o sea, esa familia con esa casa podría estar recibiendo gente.